Radio Revista Encuentro 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 Programa institucional de PECODE Encuentro Encuentro Sindicalismo Arte Cultura Actualidad Tecnología Pedagogía Educación Encuentro Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro todos los sábados a las 7 y 30 de la mañana por Colmundo Radio Contra los Da la voz Que es contra los Arma guerras Contra los Casa patos Contra los Baja la nota Suena otra canción protesta Pero no la llame en teorista No es que sea aquí patriota Es que trae otro punto de vista Contra los Contra los Fumiga parques Contra los Rompio solo Contra los Tras que a cielos Contra los Mala vibra Suena otra canción protesta Pero no la llame en teorista No es que sea aquí patriota Y que traiga mecha y dinamita Y que traiga mecha y dinamita Y que traiga mecha y dinamita 7.32 minutos de la mañana Muy buenos días para todos nuestros oyentes Este es el espacio del Magisterio Colombiano Radio Revista Encuentro Originando esta señal desde la ciudad de Bogotá En la mesa de trabajo con nosotros Carlos Carlos muy buenos días Freddy buenos días y buenos días a todos los maestros del país También saludamos a nuestros maestros que nos siguen a través del video Recuerden que nosotros estamos subiendo esta emisión Nos pueden encontrar en internet Estamos en Youtube Donde usted puede encontrar la mejor información del Magisterio Colombiano Para todos los maestros del país Saludamos a los maestros de las ciudades capitales, de las veredas A los maestros de todas las áreas Profesores de ciencias sociales, filosofía, biología, ciencias naturales, química Cálculo, matemáticas, dibujo, democracia, cátedra de la paz, artes, inglés, informática, álgebra Todos los maestros que en este momento nos acompañan a través del espacio del Magisterio Colombiano También los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales Porque estamos en Facebook Usted nos puede encontrar como programa del Magisterio Colombiano Dele me gusta, queremos saber quienes son nuestros oyentes Las personas que nos acompañan en este espacio de comunicación de los maestros de Colombia Escuchamos esta canción pero ya venimos con nuestro informe ejecutivo No es que sea antipatriota Es que trae otro punto de vista Una escuela afectada por el conflicto le niega a los niños y jóvenes su derecho a una convivencia armónica Secode invita a caminar juntos por el derecho a la vida, la paz y la educación ¿Qué es educación pública? La educación pública es un derecho fundamental y un bien común Y es responsabilidad del Estado garantizar igualdad de oportunidades a sus ciudadanos Secode defiende una educación pública gratuita y financiada por el Estado Y exige el freno de todas las formas de privatización y comercialización de este derecho fundamental La educación no es una mercancía, es un derecho Secode defiende la educación pública colombiana En Radio Revisa Encuentro, nuestro informe ejecutivo Para todo el Magisterio Nacional en este momento vamos al Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación Está con nosotros el maestro William Belandia que nos acompaña como fiscal de la Federación El maestro William nos viene a comentar cuáles son las conclusiones generales de la Junta Nacional El plan de trabajo que vamos a tener por estos días Y las acciones que va a tomar la Federación en compañía de los trabajadores de la Central Unitaria de Trabajadores de la CUT Porque el Magisterio y los trabajadores de Colombia se van a movilizar el próximo 26 de abril 7.36 William Belandia, fiscal de FECODE Gracias Freddy, un saludo para todo el Magisterio y la comunidad educativa colombiana Si efectivamente se desarrolló la Junta Nacional pues en el marco de un momento coyuntural Para la Federación y para las organizaciones sindicales Por la situación de negociación que hoy se vive Y pues que se encuentra empantanada por diversas acciones judiciales Sobre todo en la mesa principal Dado que pues con fundamento en el decreto 160 Algunas organizaciones han exigido que tiene que ser una mesa única Sin embargo nosotros hemos dicho pues Ahí está el marco jurídico que define el proceso de la negociación colectiva Apliquémoslo porque igual todas las organizaciones tienen el derecho Y les asiste a las reivindicaciones de sus afiliados Entonces en ese sentido pues aspiramos a que se resuelva por parte del Ministerio de Trabajo Esta situación y que miremos como seguimos avanzando En este proceso que busca mejorar gradualmente las condiciones de vida de los trabajadores La dignificación del ejercicio laboral de nuestro país en todas las ramas Y en el caso de la Federación pues mejorar las condiciones de vida de los maestros La defensa de la educación pública Como elementos fundamentales para la calidad de la prestación del servicio Tema general pues la preparación Primero que todo de la gran movilización del 26 de abril Donde invitamos a toda la organización a sumarse con fuerza Para exigirle al gobierno Uno pues que se respete la negociación colectiva en el marco de lo que está decretado Que se atiendan las reclamaciones que hoy hacemos los trabajadores Y en el caso del sector educativo Que miren las exigencias que hace la Federación a nombre de la niña y la juventud Y de los maestros Porque es que no es un pliego solo para los maestros Sino para la defensa de la educación Por cuanto exigimos un trato digno a través de una jornada digna Como es el tema de la jornada única Que no se den de manera unilateral decretos como el 490, el 501, el 915 Que han desregularizado la prestación del servicio Que han menoscabado los derechos de los maestros Que han generado una nueva reforma educativa De cara a cumplirle unas metas a organismos como la OCDE En un contexto que nosotros no podemos estar equiparados a países como Finlandia Y que tiene otras condiciones Miremos el contexto real del país y avancemos en lo que tenemos De cara a que gradualmente vayamos Cimentando con realeza la Colombia más educada Con los requisitos, con los elementos que esto demanda Y que el gobierno no sea michicato Que le meta los requisitos que demandan un proceso educativo Como hicieron los países desarrollados Y hicieron de la educación un eje de desarrollo Pero le metieron el pulso económico que necesitaron Y por eso están donde están Entonces que más bien se tome ese ejemplo Y no se busque en unas condiciones precarias Hacer algo que no se puede hacer En ese sentido pues En el tema de la mesa pues se ha avanzado En el caso de los preescolares Ya hay unos tiempos definidos para así Rescatamos ese elemento que es fundamental Para la cualificación de la prestación del servicio educativo Y para la dignificación de los derechos de los niños y las niñas de este país El tema de las juntas departamentales, distritales, municipales De educación, de los foros educativos Se crearon unas comisiones para el trabajo En lo que es la financiación Como es la financiación del sector educativo De cara a que tiene que hacersele un ajuste al SGP Por cuanto ya feneció con la fórmula que se tenía Y tiene que adecuarlo para que haya el músculo económico Que garantice todo este proceso que nosotros estamos peleando El tema de la escuela territorio de paz Hay otra comisión alterna donde hay una propuesta De cara a que se haga realidad En el contexto que se necesita La creación o la formulación de esas escuelas Para que desde allí se cimente Ese complemento que exige La materialización de los acuerdos de La Habana A través de un espacio Y creemos que la escuela territorio de paz Sería la célula fundamental En este proceso de formación y desarrollo de esos acuerdos Está el tema de las relaciones técnicas Nosotros le hemos dicho al gobierno Revisemos las relaciones técnicas Que son elementos estructurales fundamentales Tanto en la dignificación del derecho a la educación De los niños y las niñas Como en la calidad del servicio Porque es que no es lo mismo dictar En unas condiciones de designamiento y precariedad Clase durante dos horas O hora y media O 110 minutos A 50 niños Que a 20 niños 25 niños Son elementos que son fundamentales En esos procesos de cualificación Y eso recibe el gobierno Ahí hay que revisar ese tema Acaba con el tema de la enfermedad O no acaba Disminuye el tema de la enfermedad De los maestros Que hoy tiene mucha relación Con el tema de las condiciones precarias En las que presta el servicio En la mayoría de las instituciones educativas del país Y entonces Que sea un tema de discusión Y que permita Plantear fórmulas conjuntas Que mejoren este elemento fundamental En la prestación del servicio Está la comisión para Tengo ubica Para revisar nuevamente Los decretos 490 501-915 Pero la intención de la federación Como hemos dicho Es derogar esos decretos Que son nefastos Son contradictorios Con una Colombia más educada Entonces que nos den la posibilidad De replantear Toda esa política educativa De cara a que avancemos Y entonces Ahí está la comisión técnico jurídica Y vamos a trabajarle eso A ver si hay voluntad política Para hacer todo este consenso En el tema de salud Pues ahí está El acatamiento A la solicitud Que hace la procuraduría Aspiramos a que En esa prórroga De 10 días Que se propone por la ministra Y que se habla con el consejo Directivo del fondo Pues se le den las aclaraciones Los argumentos Los documentos Estas las exigidas Que hace la procuraduría Y que nosotros Decimos hombre En buen momento La procuraduría Acompañe este proceso Porque es lo que queremos nosotros Que este proceso Legislativo no se suspenda Pero que cumpla cabalidad Con las condiciones Que requiere La selección De un prestador idóneo Que cambie Que cumpla cabalidad De contrato En un contrato Que hoy tiene unas mejoras Para dignificar La prestación Del servicio de salud Para los maestros Y su familia En el país 7.41 minutos De la mañana Escuchábamos al fiscal De FECODE Nosotros Seguimos profundizando El tema De las conclusiones De la Junta Nacional Del Magisterio Colombiano Realizada el pasado 19 de abril En esta junta Directiva Carlos Tenemos unos puntos Que vamos a describir Puntos importantes Y trabajo Que se va a adelantar Con la central De los trabajadores Así es Una de las conclusiones Más relevantes En este proceso Que se realizó El día 19 de abril Fue el respaldo Al proceso De negociación De los pliegos De peticiones Presentados Por las centrales Sindicales FECODE Y las filiales Con la movilización Que se espera Para el próximo 26 de abril También Otro punto importante Fue la participación Activa De los militantes En la jornada Nacional De movilización Que por supuesto Reiteramos Se espera Para ese día 26 de abril Otra de las conclusiones Es que reitera FECODE Y su gremio La solidaridad Con los compañeros De Mocoa Y la filial EASEP Para ello Se ha abierto Una cuenta bancaria Para recibir Los aportes Solidarios Del magisterio Y los sindicatos Regionales Bajo los siguientes Datos Cuenta corriente En el banco BBVA Número 0598023125 Repetimos Repetimos La cuenta Para aquellos Que quieran Aportar Cuenta En el banco BBVA 0598023125 Esas son algunas Freddy De las conclusiones Que dejó Esta reunión Bueno importante Más adelante Vamos a estar hablando Con los maestros De Putumayo Porque van a hacer Un resumen Un balance De la situación En Mocoa Una situación Preocupante Nosotros Hablamos De las declaraciones También que hizo El presidente De la república En su momento Cuando decía Que más o menos 380 municipios Están en el mismo Riesgo Que está Mocoa Y frente a esta situación Pues es preocupante Porque Muchas de las publicaciones Que tenemos En los medios De comunicación Las enfocan Es hacia el clima Que la tragedia Fue ocasionada Por la lluvia Pero nadie se pregunta Los planes territoriales Ni como El gobierno nacional Ha permitido Que estos planes Territoriales Digamos Se construyan A las orillas De los ríos No Si No hay un plan Concreto Para prevenir Ese tipo De eventos Y luego Si se le echa La culpa A la naturaleza Habiendo En ellos Más responsabilidad En los humanos En las instituciones Que en el propio clima Pues uno De los lugares Afectados Hace unos días Manizales Donde murieron Varias personas Y nadie pide Explicaciones Donde están Los recursos De planeamiento Territorial Bueno Preguntas que nos Hacemos En el programa Del Magisterio Colombiano Vamos con Fabio Manuel Herrera Que nos habla Sobre otro De los asuntos Pendientes Y es la negociación De estatales Porque hasta el momento No hay solución Fabio Manuel Bueno Como es de conocimiento Público El pasado 6 de abril La mesa estatal Se suspendió Por la acción De tutela Instaurada Por varias organizaciones Sindicales De carácter Federal Y las centrales Que obligó Al viceministro De trabajo Para realizar La negociación Hasta que se Surtiera El efecto De la acción De tutela La acción De tutela Plantea Dos temas Concretos Lo primero Es la unificación De la mesa Y la unificación Del pliego En ese sentido El pasado martes Estuvimos reunidos Con los compañeros De las cuatro centrales Y las confederaciones Mirando la dinámica Desafortunadamente No hubo ningún acuerdo Entre la propuesta De los compañeros Y la propuesta nuestra Para unificar Nosotros planteamos Una sola mesa Dos capítulos Y al final Una sola negociación Atendiendo Que hay intereses diversos Y hay diferencias También ideológicas Entre quienes dirigen Las otras centrales Y federaciones Y nosotros Agrupados A la CGT STC Y la CUT Y FECODE Y otras federaciones De tal manera Que esa situación Hizo que se suspendiera La mesa Hasta el próximo martes Sin ninguna conclusión Pero le hemos exigido Nosotros Como FECODE Y las otras organizaciones Sindicales Que están a nuestro alrededor Le hemos planteado Al gobierno Que haga cumplir Lo establecido En el decreto 160 En sus artículos Séptimo Octavo Y noveno Y que los compañeros Asuman las definiciones En lo que tiene que ver Con el número de afiliados Eso establece En esos artículos Vamos a mirar Vamos a revisar Las nóminas De afiliados Los cotizantes El reporte De la Secretaría Y Tesorería Y a compararlo Con los reportes Bancarios Que es lo que define Cual es la proporción Real En la representación En ese momento Estamos Esperando Que el Ministerio Haga lo suyo Y nosotros Pues tendremos Que sentarnos Nuevamente A la mesa Con los compañeros Para revisar El tema De la proporcionalidad Porque ellos Están planteando Derechos de igualdad En esas acciones Que van a tomar Debido a que no se ha llegado Ninguna conclusión Ningún avance En la mesa Con los estatales Hay propuestas De acciones La federación Invita a participar En que propuestas De acciones Sindicales Que se van a realizar En los próximos días También incluyendo Lo del 26 de abril Bueno primero que todo Nosotros manifestamos Nuestra férrea voluntad De negociar Nosotros consideramos Que no podemos Abortar la negociación Simplemente por la diferencia Que podamos tener Con los compañeros Y haremos todo un esfuerzo Por conciliar Un acuerdo En la dinámica De la mesa Que permita Que un millón Doscientos mil Trabajadores Tengan respuesta A sus aspiraciones Que están Concretadas En los pliegos Lo otro es que Les exigiremos Al gobierno Que es responsable En esta situación A que él asuma La solución Del caso Porque de todas maneras No hay otra alternativa El tema del salario La bonificación Por servicios prestados Son temas Que son de sumo interés Para todos los trabajadores Igualmente Otros temas Que están en la mesa De tal manera Que nosotros Vamos a resear Nuestras banderas El próximo 26 de abril Y si no hay Respuesta concreta Del gobierno Frente situaciones concretas Lo más seguro Es que estaremos Votando un paro nacional Indefinido En Radio Revisa Encuentro Noticia Intersindical Siete cuarenta y ocho Minutos de la mañana Como lo decía El maestro Fabio Manuel Podríamos estar votando Un paro nacional Indefinido Algunas regiones Del país Lo plantean Como esto Otros lugares Están planteando La gran jornada De movilización Del magisterio colombiano El próximo 26 de abril Por los pliegos Del magisterio Masivo respaldo De los pliegos De peticiones Del magisterio colombiano De los trabajadores Estatales Convocatoria De orientaciones Según los sindicatos Filiales Y las centrales Que hay en todo el país Esta cita en Bogotá Es a las nueve de la mañana En el Centro Administrativo Distrital Carrera 30 Con calle 26 Convocatoria Que es la Federación Colombiana De Trabajadores De la Educación FECODE En donde nosotros Pues obviamente Vamos a estar Cubriendo esta jornada De movilización Nosotros En este momento También hablamos un poco De los trabajadores Estatales Carlos Alerta Por el tema Del paro nacional Así es Freddy Reiteramos también La invitación Para el lugar Aquí en la ciudad De Bogotá Donde se realizará La marcha Que será a partir De las nueve De la mañana El lugar Precisamente El Supercade El Supercade La 30 Carrera 30 Calle 26 Ahí donde está El puente Aquí en Bogotá Es un lugar Donde ya se han movilizado Varias veces Los maestros Así es Y otra de las personas Que se ha pronunciado Respecto a esta convocatoria Es Alberto Vanegas Directivo de la CUT E integrante De la Comisión Negociadora Y él dice Que uno de los puntos Importantes Por lo cual Se realizaría Esta marcha El 26 De abril Es por la dilación Que existe Ante Buscarle soluciones Al pliego Nacional Estatal Este es un punto Clave Para las personas Que están Promoviendo Esta marcha A partir del 26 De abril A las 9 De la mañana En la ciudad De Bogotá Y pues Que los esperamos A todos Específicamente En el espacio Del Magisterio Colombiano Nos comunicamos A esta hora De la mañana Con el presidente De la central De los trabajadores De Colombia Él es Luis Alejandro Pedraza Que nos acompaña Muy amablemente En este espacio Para hablarnos Sobre cómo va a ser La jornada De movilización Del próximo 26 Y también porque El primero de mayo Ya se acerca La jornada De los trabajadores A nivel mundial Entonces Luis Alejandro Pedraza Nos habla De los motivos Por los cuales Salen a protestar Muy buenos días Y un saludo A todo el Magisterio Colombiano Pues la central Militaria De trabajadores Está Dinamizando La jornada De movilización Del día 26 Como un acto De protesta Contra el gobierno Nacional Por La negligencia En atender Los tiempos De peticiones Que se presentaron En el sector Estatal y público Y entre ellos Obviamente Las denunciaciones Que se están desarrollando Con la Federación Colombiana De educadores El gobierno A esto Le ha Aplicado La misma receta Que le aplicó A la denunciación Del salario mínimo Por cuanto a que El ministro de Hacienda Manifestó Que los incrementos Salariales Para el sector Público Y estatal No pueden ser Superiores a la inflación Caos Causada Y hace un promedio Un 0.25 Por supuesta Productividad Que no sabemos Cómo la calcularon De tal manera Que esa política Neoliberal Monetarista En consideración A la gran responsabilidad Que tiene el Estado De asumir El trabajo Por la superación De la precarización De los salarios De los colombianos Entonces En contrario Asume las posiciones Que le demanda La OECD Y el Fondo Monetario Internacional Por esa razón Entonces 26 Dado que La negociación O el sector Estatal Público Incluido Con que el gobierno Ha trabajado Este asunto De la negociación Con el sector Público Y estatal Y estamos Invitando No solo A los trabajadores Del sector Estatal Y público Sino A todos Los trabajadores Del sector Público A las organizaciones Sociales Que tienen Conflictos También Por desconocimiento De acuerdos Ya establecidos O por establecer Que se unan A esta marcha Del 26 Y exijamos A la gobierno Nacional Incluso El acatamiento Al deber Que tiene De atender La El pliego Que se le presentó De 15 puntos Por parte Del Comando Nacional Unitario Y de la Coordinadora De organizaciones Sociales Asimismo Invitamos A una Marcha Absolutamente Masiva Que no sea Solo De los Trabajadores Organizados Sino Del total De los Trabajadores Colombianos Incluidos Temporales Tercerizados Vinculados A pactos Colectivos Con Contratos De servicios Porque De igual Manera Vamos A marchar Con Las demás Organizaciones Sociales Campesinas Indígenas Que han Manifestado Con los Estudiantes Su interés De estar En esa Marcha El primero De mayo Que sea Una marcha Masiva Pacífica Respetuosa Del bien Público Y privado Pero que sea Contundente Desde el punto De vista De la presencia De los Colombianos Y las Colombianas En la calle Para Rechazar Los efectos Del modelo Económico Internacional Rechazar La aplicación De la política Neoliberal Y monetarista Del gobierno Del presidente Santos Y exigir Solución A tanto Conflicto Y a tanta Necesidad Que tenemos Las organizaciones Sociales De superar En este País 7 54 Minutos De la mañana Nosotros Queremos Enviar un mensaje Obviamente A los medios De comunicación Porque Esta va a ser Una protesta En Colombia Una protesta Que se va a generar Aquí en la frontera Y yo espero Así como Se han enviado 6 periodistas De los canales Más importantes Del país Caracol Y RCN Pues que al menos Nos muestren En un canal Que nos manden Un periodista Para que hagan El cubrimiento Estos son los temas De importancia Porque la gente Se moviliza Entonces Yo me imagino Que vamos a tener Cubrimiento total Aquí en Colombia Y Bogotá Así como Tenemos enviados Especiales En Venezuela Y como abren Las noticias Con las noticias De Venezuela No con las noticias De Colombia Aquí no hay paros Aquí La gente No se moviliza 7 55 minutos De la mañana Carlos Saludos De los maestros De la gente Que nos escucha Si a propósito De la situación En Venezuela Saludos A los maestros En Norte De Santander Uno de ellos Es la maestra María Eugenia Villamizar Que siempre está Conectada Con nosotros Al igual que Olga Jiménez Que nos envía Un saludo Desde Cúcuta Y nos envía Un caluroso Saludo A todos ellos Bueno También le enviamos Nuestros saludos Y pidiéndoles Que también Se sigan Conectando Con nosotros Y nos sigan También Mostrando La realidad Que viven Sus colegios Y la educación En sus respectivos Departamentos Hablando De los temas Internacionales Vamos A Buenos Aires Argentina Porque está Con nosotros El presidente De la Internacional De la Educación Miren Estos maestros Vienen siendo Reprimidos También por La policía En Argentina Y en ningún Medio de comunicación Yo he visto Que saquen El cubrimiento Internacional Sobre los maestros Argentinos Que han sido Maltratados Por la policía En ese país Vamos a hablar Con Hugo Yasky Que es el presidente De la Internacional Para América Latina Y está con nosotros Para comentarnos Para hablarnos Cuál ha sido El proceso De la paritaria Ellos están exigiendo Unos temas De la educación Pública y gratuita Que toda la gente Tenga la posibilidad De seguir estudiando En la universidad Hugo Yasky En este momento Están los docentes Instalados En lo que hemos dado En llamar La escuela itinerante Se sostiene Una lucha De resistencia Y se está Recibiendo Una inmensa adhesión De la comunidad Educativa De los padres De otros sectores De trabajadores Que están yendo A la escuela Así que creo Que es una experiencia Más que Conmovedora La que se está Viviendo En la defensa De la escuela Pública De los derechos De los docentes Profesor Hugo Vimos en días Pasados Que agredieron A los docentes ¿Cuál es la situación Sobre esos asuntos De agresión? Hay una escalada Represiva Que lamentablemente Ha tomado A los docentes Como blanco Por primera vez Se vieron imágenes Como las que hemos visto En la Argentina Policías De la guardia De infantería Con sus escudos Avanzando Sobre los guardapolvos Y son hechos Que también Se han visto En otras situaciones Con otros trabajadores En los últimos meses Hay como Una especie De rebrote Autoritario De un gobierno De derecha Que quiere Reafirmarse Ante Los grupos Más poderosos Del país Con este tipo De acciones ¿Qué ha pasado Con la paritaria? Los puntos Que ustedes Están exigiendo Concretamente Hoy por hoy Eso está Paralizado Porque Los docentes Sigan reclamando La paritaria nacional El gobierno Insiste En que Se discuta Estado por estado Es decir Volver Al viejo modelo Que teníamos En la década Del 90 Y el gremio Docente Sigue reclamando Que se cumpla La ley De financiamiento Educativo Y la ley De paritaria nacional Aprovechando Su presencia Usted nos puede comentar Desde la Internacional De la educación ¿Qué otros temas Son preocupantes O de interés Para ustedes En América Latina Y en el mundo Sobre la educación? Hay en este momento Un movimiento Muy fuerte En Brasil Con una huelga Nacional Programada Para el día 28 de abril Va a ser una huelga En todo el país Y en este momento Está habiendo marcha En muchos De los estados De Brasil Preparando las condiciones Para esa acción Que va a ser masiva Lo mismo Podemos decir Empieza A plantearse En Chile En Uruguay Va a haber En los próximos días Un encuentro Preparatorio De un gran acto Que en el mes De noviembre Va a reunir A todos los sindicatos Y a todas las centrales Sindicales De América Latina Creo que El movimiento sindical Se está recuperando Y está recuperando Protagonismo En todos nuestros países Las filiales Tienen un punto Semanal de encuentro 7.59 minutos De la mañana Como lo decía El maestro Hugo Yasky Protestas en toda América Latina En Argentina En Brasil Y Colombia También se une A esta protesta El 26 de abril Esperamos que los curan Porque solamente estamos Viendo en los medios De comunicación La protesta Que se ocasiona En Venezuela Un país Que está Muy polarizado 8 de la mañana En este momento Nosotros vamos A Mocoa Vamos a escuchar A los maestros Que nos traen El balance De la tragedia Que sucedió En esta región Como se ha venido Comportando el Magisterio Colombiano Frente a esta situación En el tema De los recursos En ayudar a los niños Que vuelven A las instituciones educativas Y nosotros Vamos a escuchar De voz de una De las personas Que vive en Mocoa Él es el maestro Oscar Ruiz El presidente De la Asociación De Educadores Del Puto Mayo Y nos habla De la tragedia También nos indica Que esta tragedia Se podía evitar Y como lo decíamos En las mismas palabras Del presidente Más de casi 400 municipios En las mismas condiciones Pero Que es lo que está Haciendo el gobierno Para solucionar Estos temas Esperando lo de Mocoa Lo de Manizales Y cual La pregunta sería Que otra ciudad viene Cual otro municipio Es el que continúa No Entonces Aquí tenemos A Oscar Ruiz Presidente La catástrofe O la avalancha En la ciudad de Mocoa Pues eso es un tema Que para decir verdad Desde el año pasado Y desde hace unos Dos o tres años atrás Ya venía sonando Esa situación Y por eso Los educadores colombianos Y particularmente Putumayenses Decimos que hay Que hubo imprevisión De parte del gobierno En ese tema Ahorita Hay una situación Bien difícil Porque los servicios públicos Se han venido Implementando poco a poco Aún existe Racionalización De la energía eléctrica Del agua Se ha estado apenas Restableciéndose Las tuberías O sea Toda la infraestructura De los servicios públicos Igualmente Lo de los canales Locales de televisión Como también Lo de internet Apenas Se ha Está Se está restableciendo Los niños Por orden De la Secretaría De Educación Departamental Y el Ministerio De Educación Empezaron clases En Mocoa Desde este lunes 17 de abril Pues con toda La precariedad Pues del caso ¿No? Porque Hay instituciones Hay una institución Educativa Que desapareció Una institución No educativa La Can Can Sabilla Hay otras instituciones Que quedaron En zona de riesgo Como la La institución Educativa Ciudad Mocoa La institución Educativa Fidel de Montlar Y la Entre otros Es En los 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 organismos De De gestión Regional De riesgo Han dado Unas cifras Como de 317 Fallecidos Que ya han Encontrado Pero según Las versiones De la comunidad Son muchos más Que fácilmente Se podría multiplicar Por 5 Esa cantidad Los niños Que se han Encontrado Ahogados Son un total De 110 niños De los cuales Pues la mayoría Son estudiantes De estos niños Que faltan También hay padres De familia Que han sacado A los niños Para otros municipios Para otros departamentos Entonces calculamos Que aproximadamente 250 niños Pueden estar Disminuidos Y que eso Podría En alguna manera Aceptar La planta De personal Docente De Mocoa La cual Nosotros Estamos hablando Acá Con el Comité Ejecutivo De FECODE Igualmente Con el Secretario De Educación Tenemos que Hacer un Diálogo Con él En el sentido De que no Se vaya a Modificar La planta De personal De docentes Por esta Catástrofe Que sucedió Y que la Ausencia De los niños Que salieron Hacia otros Municipios Puede ser Temporal Ocho Cuatro Minutos De la mañana Carlos Tenemos información En este momento Noticias de interés Que se vengan Registrando En este momento Vamos A la Unión Sindical Obrera Uso Ellos son Los trabajadores Del petróleo Y nos vienen A comentar Cuáles son Los temas Más importantes Porque hay despidos En esta organización Si Y precisamente Rodolfo Vecino Directivo De la Uso Nacional Hizo una Declaración En la cual Dice él Que existe Una clara Declaración De guerra Contra esa Organización Por parte De Ecopetrol Debido a Los últimos Despidos De líderes Sindicales Él dice Que el Presidente Ecopetrol Juan Carlos Echeverri Parece empecinado En acabar Con esa Organización Él dice Que ante El drástico Cambio En el manejo De las relaciones De la empresa Con el sindicato Se ha venido Declarando Ese Mal ambiente Entre lo que Es el sistema Sindical Y Ecopetrol Por lo tanto Él dice Que las relaciones Se van a seguir Manejando Desde un Aspecto Conflictivo Y espera pues Que se puedan Encontrar Soluciones A este Dramático Hecho De los Reiterados Despidos De líderes Sindicales En la Uso Por parte De Ecopetrol Nosotros en ese momento Vamos con nuestras filiales Estamos en la ciudad De Ibagué En los 920 AM Ellos nos acompañan Desde el Del Tolima En el Tolima Está con nosotros En Cimatol El maestro Edgar Romero Edgar Romero Es el presidente De Cimatol Y a las 8 5 minutos De la mañana Está con nosotros En Radio Revista Encuentro Buenos días A toda la amable Audiencia De Colmundo Radio Un programa Para los maestros Y para las comunidades Educativas Saludos fraternos Desde Estimatol Nosotros estamos En la culminación De la etapa De arreglo directo En el pliego De peticiones Con el gobierno Departamental Se han tratado Dos bloques En el pliego Unitario Es el tema De la garantía Sindical Y la política Pública Educativa Nos resta Trabajar Los temas De económicos De deudas El tema De bienestar Social El tema De salud Es decir Que hay una prórroga De 20 días Más Para concluir Con esa etapa De negociación Y ahí estaremos Haciendo el balance De que acciones Debemos seguir Hasta ahorita Hay unos avances Importantes En tema Salarial En tema De Algunos textos De redacción Que cobijan Todos los trabajadores Tanto maestros Como del sector Administrativo Tenemos dificultades En Ibagué Porque no se ha podido Instalar la mesa La actitud Del gobierno municipal De no escuchar A los trabajadores Pues ha sido difícil Nosotros esperamos Que el 26 En esa movilización Que hay programada Por el comando Nacional Unitario La central Y la federación En Ibagué También podamos Nosotros Con nuestros trabajadores Exigirle al gobierno Municipal La instalación Inmediata De la mesa De pliego De peticiones Seguimos en la ciudad De Cúcuta Estamos en los 660 AM Con nosotros El magisterio Asinor Ellos son los maestros De Norte de Santander En la frontera Colombo-Venezolana Nos acompaña El presidente Asinor El maestro Hugo Cárdenas Problemáticas En la región A ver Primero Pues el panorama Del magisterio Muy complicado En el tema De la salud En el tema Del incremento salarial La negociación De los estatales El problema De las amenazas Las dificultades Que hay Fundamentalmente Con el tema De la salud Todo esto Lo que Se ha aprobado Es habilitar Un proceso De movilización Del magisterio Empezando por el 26 de abril Vamos a estar En todo el país Movilizando Al magisterio Y a los trabajadores Estatales Buscando esa presión A la negociación Y Dependiendo De los avances Que tenga El pliego Si no son positivos Pues el magisterio Se debe preparar Para un paro Nacional En defensa De las reivindicaciones A nivel regional Nosotros En Norte de Santander Estamos a la expectativa De una reunión Con el Ministerio De Educación Para la situación Del Catatumbo De no darse La semana entrante Esta solución Vamos a entrar En un proceso De anormalidad Académica De movilizaciones En todo el Catatumbo Y el departamento Norte de Santander 8, 7 minutos De la mañana En Radio Revisa Encuentro Originando esta señal Desde la ciudad De Bogotá Saludamos A todos los maestros Que nos acompañan Maestros activos Pensionados A los profesores Que en este momento Tienen alguna complicación De salud Por el tema Del mal servicio médico Que tenemos en Colombia Con los maestros De Colombia Decimos Tenemos un régimen especial Especialmente malo Que es lo que Nosotros venimos denunciando Saludamos a los Maestros Que en este momento Tienen citas médicas No son atendidos A las personas Que están haciendo fila En urgencias Y no los atienden No les dan los medicamentos No les dan las citas especializadas A las personas Que tienen problemáticas Por el tema de salud Una cirugía De alto costo Una enfermedad De alto costo Que nosotros En ese momento Lo denunciamos Y que el Magisterio Colombiano Ha venido haciendo La denuncia Desde los inicios De esta problemática Así que Estamos atentos En que termina Esto de la salud Del Magisterio Como va El tema De la contratación Carlos Problemáticas en Bogotá Los refrigerios También son un tema De importancia En Bogotá Los niños No tenían refrigerios ¿Qué sucedió? Sí El lunes Y el martes De esta presente semana Se registró Un desabastecimiento De alimentos Para los estudiantes En los colegios Precisamente De la capital colombiana Esta anomalía En productos Del cambio En el proceso De distribución De los alimentos Que lideró El alcalde Enrique Peñalosa Los refrigerios Escolares En Bogotá Para 776 mil Estudiantes Por un costo Aproximado A los 466 mil Millones De pesos Están En peligros El lunes Se inició La nueva contratación Con la empresa Que se quedó Con el proceso La licitación Se calificó Como viciada Porque ante La ausencia De proponentes Se adjudicó A Colombia Compra eficiente Así lo denunció William Agudelo Presidente En este momento Vamos a la asociación Distrital de Educadores La ADE Nos acompaña El secretario De prensa Él es el maestro Wilson Zambrano En Bogotá Nos escuchan En los 1040M La misma frecuencia Que tenemos En la ciudad de Pasto En el departamento De Nariño Aquí en Bogotá En los 1040M Wilson Zambrano Nos habla De las problemáticas Del distrito Un saludo fraternal Y combativo A todos los que nos escuchan En Bogotá Desde el 2016 Desde el 1 de enero Con la llegada Del alcalde Peñalosa Pues la derecha Ha retomado Todo el modelo neoliberal Apoyado a nivel nacional Por todas las políticas De la OCDE Y eso ha implicado Que desde el mismo Primero de enero Se han venido aplicando Todas las medidas Que en los últimos 10 años Se habían aplicado En Bogotá En ese sentido Estamos viviendo La racionalización De la planta A través del cierre De cupos Para provisionales Que son tratados De una manera Muy deshumana En la presentación De los pliegos Del 2015 Y 2016 Y 2017 Hemos vivido Lo que se conoce Como una negociación Simulada En donde simplemente Nos sentamos Pero no hay voluntad Política De la administración Este año El tema central Para nosotros Ha sido la jornada Única En la última reunión Antes de salir A Semana Santa Contamos con la presencia De la Secretaria De Educación Pero ellos No renuncian A su política Ellos argumentan Que la ciudadanía Votó por esa política Y que ellos Están en la obligación De implementarla Lo cual ha implicado Para el Magisterio Como le digo Condiciones de flexibilización De la jornada laboral De regulación Hacinamiento Y también se han venido Presentando problemas Con las infraestructuras Por lo tanto Creemos que En el marco De la política nacional Me imagino que Los demás sindicatos Están viviendo lo mismo Y por eso desde Bogotá Estamos exhortando A un paro indefinido A partir de mayo De este año Seguimos con la información De nuestras filiales El territorio nacional Que nos escuchan En este momento Vamos Con los maestros Del Valle del Cauca Nos acompaña El presidente Del SUTEP Sindicato Único De Trabajadores del Valle Está con nosotros El maestro Carlos Paz Para hablarnos Sobre la problemática regional Primero Un saludo muy especial Para todos ustedes Compañeros Uno En cuanto a lo de salud Se sigue negociando Se sigue trabajando Lo de la salud Los pliegos de peticiones En cuanto a lo de salud La prórroga Parece ser que se va A extender un poco Debido al problema Que tenemos Con la Procuraduría Al solicitar Que se pare Por este momento Lo de la licitación Eso es un problema Grande para el servicio De salud De nosotros Los docentes A nivel nacional Pero también Vemos con buenos ojos En cierta forma Que la Procuraduría Esté alerta Y esté pendiente De nuestro problema De salud Dos Con jornada de movilización El próximo 26 de abril Se va a realizar La gran jornada De movilización A nivel nacional Algunos compañeros En los departamentos Teniendo en cuenta Las características O la problemática Que tengan Van a realizar O el paro De 24 horas O jornada de movilización Eso cada uno Acorde a la problemática Que tengan 813 minutos De la mañana Seguimos en el espacio Del Magisterio Colombiano Vamos con saludos Carlos Tenemos oyentes Que nos escriben En este momento Si un saludo Para el señor Pedro Nova Que nos saluda A esta hora De la mañana 813 Invitándolos a todos Para que continúen Conectados con nosotros A través de Facebook Como el programa Del Magisterio También los invitamos A que nos sigan En este espacio Queremos que usted Ingrese al canal De FECODE Y que le dé Me gusta A Youtube Donde usted puede Encontrar Toda la información Puede encontrar La transmisión De este espacio De comunicación Puede encontrarnos Como hacemos el programa Como es que Tenemos la dinámica En este momento Donde los llevamos A la imagen Estamos aquí En Bogotá Pero nos ven En diferentes lugares Del país Y por qué no El Magisterio Internacional También nos saluda Los profesores De otras organizaciones Que hacen parte De la Internacional De la Educación Para América Latina Luego de escuchar A los maestros Del Valle Vamos con los maestros De Antioquia Porque estamos En la ciudad De la montaña En Medellín En los 1440 AM Nos escuchan En esta frecuencia Y nosotros Estamos hablando Con el presidente De Adida El maestro Fernando Ospina Adida Responda Permanente Las decisiones Y conclusiones De la Junta Nacional Espero ello Que el próximo 26 de abril En Antioquia Nos concentraremos En el sindicato Y luego Nos desplazaremos A las instalaciones Gubernamentales En Medellín Con una movilización Y concentración De todos los educadores De Medellín Y en los municipios Haremos Frente a las localdías O frente A los establecimientos De salud Una protesta Por la problemática Existente En todo el orden Nacional Igualmente Vamos a desarrollar Todas las conclusiones Estaremos atentos Pues al Al Congreso Federal La fecha Para cuando se termine Lo mismo que el Congreso Pedagógico También elevamos Nuestra voz de protesta Ante los medios De comunicación En donde se señala A FECODE Como Como Que está Dispuesta O apoyando Los actuales operadores Y contratistas de salud Y que se tenga El derecho a la réplica Puesto que Nosotros Particularmente En Antioquia Lo que estamos pidiendo Es transparencia En el proceso Igualmente Si la Procuraduría Está pidiendo suspensión Y de parte De la ministra Determinó Que Acataba Tal situación Es un día por diez días Eso ya es una problemática Del ministerio Y digamos así De De la Procuraduría Que Hay que acatarse Ocho Dieciséis minutos De la mañana Carlos Informaciones A esta hora Con Problemáticas Situaciones De interés Para los maestros Si Hay un tema En particular En la ciudad de Bogotá Que interesa También Porque se trata De la revocatoria Que se adelanta En contra De la alcaldía De Enrique Peñalosa El Comité Unidos Revocamos a Peñalosa Interpuso un derecho De petición Ante el Consejo Nacional Electoral Para que explique Por qué Investigará su proceso Y en qué Basó las declaraciones Dadas a los medios De comunicación Pues este comité Dice que Todo indica Que la supuesta Investigación Es una estratagema Del alcalde Peñalosa Para revertir El movimiento En su contra Que cada día Toma más fuerza Efectivamente El comité Sigue recogiendo Firmas Amparados En la constitución Nacional Y en el aval Que dio La registraduría Nacional Del Estado Civil Bueno En este momento A las 8 17 minutos De la mañana Nosotros Vamos al norte Del país Estamos también En la ciudad De Barranquilla En los 1430 AM El presidente De ADEA La Asociación De Educadores Del Atlántico Está con nosotros El maestro Luis Grimaldo En Barranquilla Del Atlántico Estamos en este momento En los cuatro entes Certificados Discutiendo pliego De peticiones Ya arrancamos En el distrito De Barranquilla Ya arrancamos En Malambo En el departamento Y Soledad No ha sido posible Estamos presionando Para que se den Las conversaciones En este momento La dificultad Número uno Ya es jornada única La jornada única Lo mismo Que acaba de darse Aquí las quejas A nivel nacional Pues todos Nos estamos quejando De la jornada única Por la obligación Del trabajo De la doble jornada Bueno y hoy Tenemos otro problema Más serio El tema de la salud Muy preocupante Muy preocupante Sigue la reunión En el fondo No nos pudieron dar Los resultados Final de la reunión Del fondo ¿Qué pasó? Tenemos una procuraduría En el intermedio Metida Y a nosotros Nos preocupa ¿Por qué? Porque hoy Los prestadores de hoy Nos siguen Prestando un mal servicio Y si hoy Los prestadores de hoy Dicen que yo No acepta más prórroga De un mes O dos meses Sino de un año ¿Quién nos garantiza La prestación del servicio? Entonces Quedamos hoy aquí En el tema De la salud Viendo un chispero Ahora con las negociaciones Bueno Nos dicen que nos Van a convocar En veinte días En diez días Veinte días Para tomar decisiones De acuerdo a los avances O retrocesos Que haya habido Con el gobierno Porque ahora vienen Los puntos más Más fundamentales Que es la parte económica Pero No vemos El panorama claro Vemos un panorama difícil Que ahora sí Necesitamos la unidad Bueno y consensuamos Y por consenso Que nos vamos A la movilización El veintiséis Vamos con todo A la movilización Ocho Diecinueve minutos De la mañana Estamos originando Esta señal Desde la ciudad de Bogotá Nosotros invitamos A los maestros A que nos sigan A través de las redes sociales Para que se conecten Con nosotros Vamos a hablar En ese momento Con el presidente Del sindicato De educadores De Rizaralda El CER Ellos nos acompañan Desde la ciudad De Pereira También están En Dos Quebradas Y en los diferentes Municipios Que en ese momento Nos acompañan Desde Rizaralda El maestro Diego Osorio Que está con nosotros En ese momento Quiero iniciar Un saludo fraterno Un saludo solidario A todo el gremio Magisterial Del departamento De Rizaralda Y plantearles Tres aspectos Fundamentales Para el día De hoy En nuestra Nota editorial El primero Tiene que ver Con la jornada El 26 de abril Próximo martes Que estamos llevando A cabo En todo el país Es una jornada Nacional de protesta Programada Por las centrales Obreras Clasistas Por el mundo Por el mundo sindical Por FECODE Y que hemos acogido En el SER Como quiera Que se vienen Presentando dificultades En la negociación De los pliegos De peticiones Que se han Entregado al gobierno Desde el mes De febrero anterior Esos pliegos Han tenido dificultades Ante la existencia De organizaciones Paralelas Al sindicalismo Que han exigido A través de peticiones Y tutelas Al ministerio del trabajo Tratamiento Igual que las demás Organizaciones Para hacer A la negociación Aspecto este Que nosotros Negamos rotundamente Ya que consideramos Que las representantes Legales del mundo Sindical Son la CUT La CGT Y la CTC Las otras Son centrales De papel Centrales Que buscan Otros Otros intereses Distintos A los de la defensa Y conquista De derechos Para el mundo Sindical Como tal Esa jornada En Prega La vamos a hacer Desde las 10 de la mañana Estamos convocando En el Parque La Libertad Allí vamos a caminar Por las principales Calles de la ciudad Hasta llegar A la Plaza Bolívar 10 de la mañana Ahí estábamos Con el maestro Diego Osorio Que nos acompaña Desde Rizaralda Obviamente Escuchando La situación De Rizaralda La problemática Que tienen A nivel departamental Muchas gracias Al maestro Diego Osorio Que nos acompaña Desde esa región Carlos Algunos saludos Algunas noticias De interés Vamos también A mencionar Un poco Lo de las fechas De cumpleaños Porque los maestros También obviamente Tienen una fecha especial Aquí en el espacio Del Magisterio Colombiano Síganos a través De las redes sociales Estamos en Facebook Nos pueden encontrar Como programa Del Magisterio Colombiano Dele me gusta Porque ya superamos Los 5 mil Maestros afiliados A esta página Queremos que le den me gusta En el fanpage Y vamos a saber Quienes son Nuestros oyentes Carlos Vamos a saludar A la persona Que están cumpliendo Años en el día De hoy Uno de ellos Es Luis Alarcón También Lala De Los Rigos Elizabeth Neira Emily Paola Herrera Es otra de las Cumplimentadas Al igual que Mary Herrera Eva Corrales También es otra De las cumplimentadas Del Simolano Y Rubiela Ferreira Todos ellos Feliz cumpleaños Que tengan un feliz día Bueno en este momento Vamos con nuestro Espacio Editorial En un espacio De orientación Y opinión Editorial FECODE En un espacio De opinión Y orientación Al Magisterio Colombiano Presenta Nuestro editorial El maestro Carlos Rivas Presidente FECODE Cordial saludo A todos los maestros Y maestras A la comunidad educativa Manifestable Estivo La Junta Nacional De la Federación El 19 de Abril Y se sacaron Conclusiones muy importantes La primera La necesidad De participar Masivamente El 26 En la movilización nacional Convocada por la central unitaria Las otras centrales Y la federación Va a ser a oposición A la política del gobierno Y fundamentalmente A la política laboral Que pretende Desmejorar las condiciones De los y las trabajadoras En Colombia También definimos Que en el próximo Junta Nacional Vamos a tomar La decisión De la fecha De la fecha Para el Congreso Federal Y para el Congreso Pedagógico En el primer congreso Vamos a determinar La fecha De convocatoria Para las elecciones De la Federación Colombiana De Trabajadores De la educación También queremos decirles Que aquí hay un tema Cruzado Que es el tema De la salud La Procuraduría Le planteó Al Consejo Directivo Del FOMAD Y a la señora Ministra de Educación Quien lo preside Que debería De suspenderse El proceso Mientras se contestaban Unos requerimientos Que ha venido haciendo De manera sistemática La Procuraduría Para los que tomaron La decisión De dar Diez días De suspensión Que inician En el diecinueve Terminan el cuatro de mayo Y al cinco de mayo Se presentan Las propuestas Por parte De quienes quieren O pretenden Tomar La salud De los Y de las educadoras En segundo lugar Entonces Esto Definitivamente Generó una prórroga Prórroga Que fue producto De la suspensión Y prórroga En la que FECODE Considera Que no se puede Seguir estableciendo Este mecanismo Porque cuando Es que se van a Dicificar Los respectivos Contratos FECODE Ha sido perfectamente Claro Se lo dijimos Al señor Procurador Delegado El doctor Díaz Granados En una reunión Con FECODE Le expresamos La situación Que tenemos En salud Pero también Queremos decirle Que hoy Tenemos Nosotros Tenemos una preocupación Que tiene que resolver La FIDU Previsora Y en concreto El FOMAT Es relacionado Con la fiducia Mercantil La fiducia Mercantil Tiene necesariamente Que hacerse Una convocatoria Licitatoria Para que O tomar El tiempo Necesario Porque si no Hay La fiducia Mercantil Que representan La derecha En el movimiento Sindical Colombiano Son quienes Hacen federaciones De papel Son quienes Quieren estar allá Y quieren estar acá A nombre De elementos Que lo que hacen Es tratar de buscar Y de quebrantar La unidad Del magisterio Pues vamos A ayudar A contestar Esa tutela Pero también Queremos decir Que vamos a preservar Con la movilización Y con la lucha Que con decisiones Judiciales No van A quebrantar La voluntad Que hay de negociación Hoy Y lo que hemos ido Logrando con el gobierno Nacional Hacemos el llamado A los maestros De Colombia A que estemos atentos A los llamados Que va a hacer La federación Y la junta nacional También decirle A los maestros Que afortunadamente Hemos avanzado En el pliego De negociación Con el gobierno Un feliz fin de semana Para todos y todas Estimados oyentes Esto ha sido todo por hoy En la mesa de trabajo Carlos Carlos Feliz día para todos Un cordial saludo Para Janet Guzmán Que está también Conectada con nosotros Buen día Quien les habla Freddy Pinilla Hasta la próxima Radio Revista Encuentro 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 Programa institucional De PECODE Encuentro Encuentro Sindicalismo Arte Cultura Actualidad Tecnología Pedagogía Educación Encuentro Las expresiones De vida Con que se construye Colombia Tienen un punto Semanal De encuentro Todos los sábados A las 7 y 30 De la mañana Por Colmundo Radio Encuentro Subtitulado Gracias por ver el video.